¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Antonio Ruiz en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este viernes 9 de enero. Y comenzamos. Actividad. La UMH celebra un seminario en conmemoración al 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Hoy hablamos con la coordinadora de esta actividad y profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH, Irene Belmonte, para conocer más detalles. Taller. La UMH organiza el taller más allá de las distribuciones de abundancia de especies, teoría neutra y patrones espaciales. En un bosque tropical. Ventajas comerciales. El Centro para el Desarrollo y el Aprendizaje de Alicante ofrece bonificaciones a la comunidad universitaria de la UMH. La UMH organiza el seminario La caída del Muro de Berlín, 25 años después, repensando la Guerra Fría, que tendrá lugar el próximo lunes, a partir de las 12, en el Salón de Actos del edificio Casa del Paso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Para conocer más detalles sobre esta actividad, tenemos al otro lado del teléfono a Irene Belmonte, profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH y una de las coordinadoras de esta actividad. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Asú. Díganos en primer lugar, ¿qué temas se van a abordar en este seminario? Bueno, pues como versa el título, el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, entonces lo que realmente vamos a tratar es lo que ha supuesto este acontecimiento tan importante que fue la caída del Muro y las consecuencias que ha tenido en las relaciones internacionales, sobre todo desde un punto de vista geopolítico. ¿Y cómo se va a estructurar esta actividad? ¿Hay conferencias? Sí, efectivamente, el lunes vamos a tener una conferencia magistral que nos va a dar el profesor Federico Aznar, Fernández Montesinos, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y ahí nos dará esa visión geopolítica de lo que ha supuesto en el ámbito internacional el fin de la Guerra Fría. Un fin de la Guerra Fría y un paso a un nuevo orden internacional y a un nuevo orden mundial. Posteriormente, como ya casi nos entramos en periodo de exámenes, sí que tenemos previsto los coordinadores de esta jornada, que luego te comentaré un poco quiénes son, es una actividad complementaria en la cual participamos profesores de la facultad, así como estudiantes y personas que han vivido en Alemania durante esa separación que daba el muro, así como tenemos estudiantes que también han nacido ya en la Alemania unificada. O sea, que posteriormente, después de exámenes, en marzo, sí que tendremos una segunda sesión en la cual abordaremos, reflexionaremos y discutaremos sobre todo lo que ha supuesto y lo que supone para nosotros este nuevo orden. Y este seminario, de manera concreta, ¿a quién va dirigido? Pues lo organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, entonces va dirigido a los estudiantes, en primer lugar, ¿no?, serían los estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública y de Administración y Dirección de Empresas. Pero creo que el tema es de interés general, o sea, para cualquier persona que pueda estar motivado, que realmente está pasando en nuestro entorno internacional, después voy a dirigido a estudiantes de Derecho, de Periodismo, por supuesto, de Comunicación Audiovisual, Relaciones Laborales, pero en general está abierto al público. O sea, que pueden asistir aquellos miembros de la comunidad universitaria o simplemente aquellos interesados en este tema. Sí, porque además no hay que olvidar que es un tema que nos afecta a todos, porque todos tenemos interés en saber cómo se están realmente moviendo las relaciones internacionales ahora. Cuando teníamos la Guerra Fría todo estaba muy claro, estabas en un bloque o se estaba en el otro bloque. Ahora las relaciones internacionales son más complejas y entonces la oportunidad de tener un analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y poderlo exprimir, porque además dice que esta persona viene aquí precisamente a contarnos todo lo que sepa, pues es una oportunidad que tenemos todo el público, la comunidad universitaria y gente que pueda estar interesada de conocer más. Pues animamos en cualquier caso a todo el mundo y sobre todo a los miembros de la comunidad universitaria a que asistan a este seminario. Y solo le queremos preguntar una última cosa, ¿está abierto todavía el periodo de inscripción, suponemos? Sí, sí, sí. La inscripción es gratuita y la podéis encontrar en el enlace del cartel, que no sé si lo tenéis por ahí, simplemente pinchando se puede hacer online y podéis acudir. Vale, perfecto. Y luego una cosa también importante, los alumnos que deciden participar y que se inscriban tiene un reconocimiento de créditos transversales. Pues también es muy interesante este aspecto. Muchísimas gracias por atendernos Irene Belmonte y le deseamos mucha suerte y que vaya fenomenal ese seminario. Vale, este seminario que también se organiza conjuntamente con los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, en la cual hemos participado. También las áreas de Derecho Constitucional y de Ciencia Política. Gracias. A ti, hasta luego. La UMH organiza el taller Más Allá de las Distribuciones de Abundancia de Especies, Teoría Neutra y Patrones Espaciales en un Bosque Tropical. El Área de Ecología del Departamento de Biología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el taller de Ecología Más Allá de las Distribuciones de Abundancia de Especies, Teoría Neutra y Patrones Espaciales en un Bosque Tropical. La actividad tendrá lugar el próximo lunes, 12 de enero, a las 11 y media de la mañana, en la Sala de Grados del Edificio Torreblanca del Campus de Elche. El profesor del Departamento de Modelos Ecológicos del Centro, el MOZ, para la Investigación Medioambiental de Leipzig en Alemania, Thorsten Wiegand, impartirá este taller. El Centro para el Desarrollo y el Aprendizaje de Alicante ofrece bonificaciones a la comunidad universitaria de la UMH. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez, la psicóloga Cristina López López y la terapeuta ocupacional María Nieves Martínez Enruiz, ambas del Centro para el Desarrollo y el Aprendizaje de Alicante, han firmado un convenio de colaboración que ofrece a los miembros de la comunidad universitaria de la UMH bonificaciones en los servicios que este centro ofrece. La actividad principal del Centro para el Desarrollo y el Aprendizaje de Alicante es un centro de prevención, promoción e intervención de posibles alteraciones del desarrollo. Estas bonificaciones incluyen un 10% de descuento en los servicios de evaluación, un 5% en las sesiones de intervención y descuentos en los cursos de formación. Para poder disfrutar de esta oferta, los miembros de la comunidad universitaria deberán acreditar su pertenencia a la UMH a través de la Tarjeta de Identificación Universitaria. Y hoy, como cada viernes, está con nosotros Alicia De Lara, periodista y redactora de UMH Sapiens, la revista de divulgación científica. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes Susi, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy a este espacio de ciencia que inaugura el 2015 tras las vacaciones navideñas? Pues hoy vamos de cine, porque acaban de estrenar Imitation Game, la película basada en la vida del matemático Alan Turing, un genio capaz de llevar a cabo cosas inimaginables. ¿Has visto ya la peli? Pues todavía no, pero estoy deseando oír, porque las críticas son bastante buenas. Pues entonces, perfecto, porque hoy vamos a rescatar el reportaje sobre Alan Matisson Turing, que publicamos en el número 4 de nuestra revista bajo el título El castigo de una mente precoz. Vamos a dar algunas pinceladas de sus logros, gracias a las aportaciones del profesor del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH, Óscar Martínez Bonastre. Turing es uno de los principales contribuyentes al desarrollo de la ciencia de la computación. Sus investigaciones más importantes se centran en la informática teórica y en la criptología, así como en aportaciones a la inteligencia artificial. Según Martínez Bonastre, se trata de un pionero de la computación aplicada a la desencriptación de códigos. Este genio consiguió descifrar la máquina Enigma que utilizaron los alemanes para planear sus ataques durante la Segunda Guerra Mundial. Turing consiguió descifrar el complicado algoritmo que utilizaba esta máquina y que cambiaba constantemente, y lo hizo creando la que se considera la primera computadora de la historia. Su trabajo supuso una revolución en el procesamiento de la información que más tarde trascendió incluso a otras ciencias, como por ejemplo a la biología. ¿Y por su gran labor supongo que se convirtió en uno de los matemáticos más reconocidos de la época? Pues mira, la verdad es que no. Es una pena porque lo cierto es que la estrechez de miras de la época ensombreció su trayectoria, ya que tras sus importantes logros, de los que hemos hablado, fue injustamente perseguido por su condición de homosexual. Como explica el profesor Martínez Bonastre en el reportaje, si Turing no se hubiera suicidado tan joven por el acoso que recibió, hubiera aumentado enormemente la potencia de sus inventos gracias a su brillantez. Sin duda, un trágico final que privó a la humanidad de una de las mentes más maravillosas de la época. Parece una historia realmente interesante. De este fin de... pues no pasa que vea la película. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias a vosotros. Siempre un placer contar con vosotros en la radio. Hasta aquí el informativo de este viernes 9 de enero de 2015. Les dejamos con Voces Frangiverdes, el programa oficial del Elche Club de Fútbol que realizan nuestros compañeros Marco Oliva y Antonio Chávez. Disfruten del fin de semana. Nosotros volveremos el lunes a las 2 de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!